Nosotros, el Lucan ha hecho el partido que tenía que hacer en función de lo que han elegido y sus circunstancias y esto es fútbol, para nada voy a hacer ninguna valoración al respecto, es decir, ellos pues en ese sentido es cierto que además con el calor que hacía, que hacía muchísimo calor, todo ese desgaste, toda esa igualdad que hay e insisto, un equipo muy bien organizado y que sabe jugar con los tiempos del partido, pues es lógico esta categoría aparte el Lucan lo conocemos, que es un equipo que se maneja muy bien y por eso ha sido tan regular el año pasado en este tipo de escenarios, entonces yo creo que es algo normal y para nada hay que entrar en ningún tipo de valoración de ese estilo, es decir, respecto a los jugadores, yo creo que al final esto es una competición y creo que luego en función de las circunstancias que se ven en el partido y sobre todo también en función de lo que tú quieras hacer o tu intencionalidad, pues al final se van sucediendo las diferentes circunstancias es cierto que nos ha tocado desgraciadamente, por un lado positivo, estar con uno más porque ha habido una reiteración de faltas importante y ha habido muchas faltas en primera parte también nos quedamos con uno más, eso evidentemente es un dato positivo, pero también el dato negativo también es cierto que el plan de partido de ellos no varía y que son un equipo, insisto, bien organizado y que es difícil jugar con el Lucan, si encima le añades que te hacen un gol en una magnificación de Imad y del equipo y tú eres capaz de reponerte y de conseguir ese 1-1, incluso con opciones de hacer el 2-1 pues creo que mis jugadores han hecho todo lo que tenían que hacer, han dado todo lo que tenían dentro y nadie dijo que fuese fácil, al contrario, la segunda es exactamente esto, un error se penaliza muy caro mira, yo estoy muy contento con lo que está haciendo el equipo, yo estoy muy contento que qué le falta, pues hacer un gol más que el contrario